Hola, somos Sacodromes, soy Nilak, soy Miss Pocket, este es nuestro nuevo proyecto de vida para Darkness 5, la destrucción española. ¡Bobitsuka! ¡Bobitsuka! Estamos en la casa de los Paimabu, que es aquí, estamos y llevamos todos ritmos, vamos todos juntos a bailar esta canción, vamos todos juntos con la tri... ¡Vamos! ¡Que me desentona! ¡Vamos! ¡Bobitsuka! ¡Bobitsuka! ¡Vamos todos juntos cuando cerramos el crimen! ¡Arriba esas manos, nunca ores, vamos ya! Estamos borrachos, no paramos, nenebé Esto es demasiado para podernos cometer, nunca ores Oh! DJ Nindas ¡In mi pocket! ¡Faig mi boca increíble! ¡In mi boca!